El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, anunció que productores de la región Ancash lograron exportar más de 25.000 toneladas de palta haz, superando el volumen de exportación de la campaña pasada. El director del SENASA Ancash, Cristian Quiro Ceballos, manifestó que a diferencia de la campaña anterior, en esta nueva campaña se logró certificar 527 lugares de producción ubicados en las provincias del Santa, Casma y Guarmey, de acuerdo a los registros oficiales. Es algo positivo en nuestra región Ancash, se ha exportado más de 25.286 toneladas de palta a diferentes países, creo que es algo positivo, esto en comparación al año pasado tenemos un 8% más de producción y que se ha exportado a diferentes países del mundo. Cada año se están sumando más hectáreas de producción de palta, nosotros para esta campaña hemos certificado lugares de producción a 527 productores, eso quiere decir que cada año se van sumando más hectáreas con la finalidad de poder exportar con facilidad este producto exportable que es la palta. La labor del SENASA está integrada por diversas acciones, desde el campo hasta la certificación fitosanitaria de los envíos. En esta campaña los principales destinos fueron Chile, Estados Unidos, España, Inglaterra, Países Bajos, Reino Unido y Rusia. Con respecto a la intervención en campo, el SENASA se encargó de desplegar una vigilancia fitosanitaria permanente con el objetivo de prevenir la aparición de plagas que puedan poner en riesgo la producción nacional. El SENASA ya ha aperturado muchos mercados internacionales, en el caso de Asia. Tenemos a China, tenemos a Corea, que ya los protocolos que ha venido realizando ya tienen las autorizaciones correspondientes para poder exportar. Es muy importante que los productores sepan que Asia es un mercado inmenso y se necesitan toneladas y toneladas de palta para su consumo. Esto es muy importante ya que el trabajo que viene articulando el SENASA en la vigilancia fitosanitaria, estamos salvaguardando la sanidad agraria de toda la región. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria también gestiona la apertura de nuevas ventanas comerciales para este producto, accesos que han permitido generar mayor demanda y cada vez se integra más a productores de la agricultura familiar que se vienen sumando a la cadena productiva de la palta. Música Música Música